La política estadounidense ha dado un revés desde nuestros inicios revolucionarios. Los Estados Unidos fueron famosos originalmente por ser un asilo para migrantes de cualquier religión o sin ella precisamente por no haber sido fundados en ninguna. Ahora la derecha religiosa intenta decir que Norteamérica fue fundada como un país cristiano, pero el hecho es que mientras nos hemos convertido en la más religiosa de cualquiera de las naciones primermundistas predominantemente cristianas debido a repetidas oleadas en el resurgimiento rural, los Estados Unidos fue en su infancia el gobierno más secular en la historia. Las colonias originales fueron pobladas primariamente por refugiados huyendo de la persecución religiosa en otros países, pero casi desde su llegada los puritanos continuaron esa práctica contra los antiguos shaman, luego contra los cuáqueros, incluso contra sí mismos por diferencias religiosas. Los católicos del sur fueron peores. Los padres fundadores, sin embargo, fueron mayoritariamente deístas, la forma menos devota del teísmo. Fueron hombres brillantes que sabían que no debían dejar a la religión estar por sobre la ley porque la teocracia ha, en toda instancia, automáticamente violado los derechos humanos como inevitablemente siempre lo hace. Consecuentemente, los redactores y religiosos de la Constitución norteamericana produjeron el primer gobierno en concederle a todos sus ciudadanos el derecho de libertad de culto y lo lograron al prohibir que el gobierno patrocinara o promoviera una religión por sobre cualquier otra, porque no es posible tener libertad de culto sin ser libre de una religión. Los creacionistas comúnmente hacen campañas para revertir eso tratando de socavar a la educación científica y enseñar sus creencias particulares basadas en la Biblia en su lugar, al fingir que el creacionismo es ciencia también. Saben que no es así, pero como quiera dicen que sí. Hasta ahora han sido derrotados en las cortes en cada intento porque no están tratando de enseñar mejor ciencia ni alguna ciencia alternativa. Muchos de ellos no quieren que los estudiantes aprendan ciencia, quieren imponer su religión en vez de eso. No quieren educar, quieren adoctrinar y quieren que el gobierno los apoye en las escuelas públicas porque son intolerantes a puntos de vista ajenos y quieren condicionar a los hijos de los demás a que crean lo que ellos creen. Tienen ustedes en ovnis, proyecciones astrales, telepatía mental, fenómenos extrasensoriales, clarividencia, fotografía espiritual, movimiento telequinético, el monstruo del lago Ness y la teoría de la Atlántida. Pero el concepto pionero norteamericano de separar iglesia de estado prohíbe esto. En 1987 la ciencia creacionista se prohibió en las escuelas públicas al ser exclusivamente religiosa y no científica en ningún sentido, y en el 2005 sucedió de nuevo. Dado que el creacionismo por diseño inteligente no puede competir con la evolución como ciencia, los creacionistas tratan de evocar las mismas prohibiciones constitucionales en su contra, y volverlas contra la ciencia al acertar que la evolución también es una religión. Saben que no es así, pero como quiera dicen que sí. Y es así que tenemos la quinta en nuestra serie de falsedades fundacionales del creacionismo, la persistente insistencia de que las perspectivas supuestas a la fe y la religión de algún modo requieren fe como la religión. Una religión no es solo cualquier cosa que resulta que crees, y no es solo cualquier cosa en la que crees con fervor, tampoco. Toda creencia que sea comúnmente aceptada como religión, tanto por sus adherentes como por críticos, es una doctrina de tradiciones, rituales, ceremonias, mitología, y el dogma asociado a los sistemas de creencias basados en fe que incluyen la idea de que algún elemento del ser, ya sea el alma o una porción de conciencia o memorias, etc., puede en algún sentido continuar más allá de la muerte del ser físico. Esto aplica a toda la religión y solo a la religión, pero no aplica a la evolución o a los ateos, a no ser que sean druidas o shaman o una de esas otras religiones que no incluyen dioses. Algunos budistas creen en un dios y algunos no. Algunas creencias chinas tradicionales son así. No todas las religiones tienen deidades creadoras, pero cada religión debe proponer algo paranormal, más allá de la evidencia tangible que creen que experimentaremos después de morir. No puedes postular algo así sin fe, y si no tienes fe, no tienes religión. Y cuando los creacionistas se quejan de los ateos no están hablando de budistas o shaman, se refieren a racionalistas empíricos materiales, gente que saben que no tiene fe en algo sobrenatural en absoluto, lo que solo hace su mentira mucho más descarada. De acuerdo con un consenso de cada fuente autoritaria o definitiva disponible donde sea, incluyendo teólogos, diccionarios, escrituras, himnos, sermones, todo. La fe puede ser correctamente definida como una convicción completa e inquebrantable, una creencia positiva que no depende de evidencia y no cambiará a pesar de la evidencia. Eso es irrazonable, y no es científico. Esa es la definición de fe ciega. Creo en algo aunque no hay evidencia para sostentarlo. La fe es a menudo una creencia en cosas que son imposibles de acuerdo con todo lo que sabemos acerca de cualquier cosa. La creencia es sagrada, lo que significa que nunca debe ser cuestionada o examinada críticamente, pero debe ser creída sin importar qué. La indagación escéptica está estrictamente prohibida y la apología existe solo para descartar cualquier crítica sin consideración y con razonamientos forzados. En otras palabras, la fe asume sus propias conclusiones, cree cosas imposibles sin razón y defiende esas creencias contra toda razón de lo contrario. Así que no puede evitar estar equivocada hasta cierto grado desde el principio, y cualquier error nunca será reconocido, mucho menos corregido. Así que esa situación nunca mejorará. Cuán equivocada estés, cuán equivocada siempre estará. Así que la fe no ofrece forma alguna de descubrir la verdad de nada, pero es una buena manera de estar equivocado por siempre y nunca admitirlo aún para uno mismo. La ciencia es por completo puesta en todo aspecto. En vez de una necesidad de creer, la ciencia es motivada por un deseo de comprender, y la única forma de mejorar tu comprensión de cualquier cosa es buscando errores en tu posición actual y corrigiéndolos. No puedes hacer eso si alegas que tus asunciones iniciales son infalibles y que ni siquiera puedes empezar a buscar la verdad si no admites que tal vez no la sabes ya, o que no la sabes toda a la perfección desde antes. Aunque los científicos mismos sean hombres religiosos de diferente fe, su metodología fue diseñada para ser la antítesis de la fe, porque requiere que toda asunción sea cuestionada, que toda explicación propuesta sea basada en evidencia demostrable, y que toda hipótesis debe ser comprobable y potencialmente falsificable. Culpar a la magia nunca es aceptable porque los milagros no son explicaciones de ningún tipo, y nunca ha habido ninguna instancia en la historia en la que asumir lo sobrenatural haya mejorado nuestra comprensión de nada. De hecho, tales excusas solo han impedido nuestros intentos de descubrimiento. Esta es una de las muchas razones por las que la ciencia depende del naturalismo metodológico, porque contrario a las religiones, la ciencia requiere una forma de determinar quién tiene las explicaciones más exactas y cuáles cambios serían correcciones. La ciencia es un proceso autocorregible que cambia constantemente porque siempre está mejorando. Solo la información exacta tiene aplicaciones prácticas, así que no importa qué quieras creer, todo lo que importa es por qué debemos creerlo también. Y qué tan exacta puede demostrarse ser tu percepción. Así que no puedes inventar cosas como en la religión, porque tienes que sustentar todo y ser capaz de defenderlo aún contra compañeros que no quieran creer como tú. Prepárate para convencerlos de todos modos. Es posible hacer eso en la ciencia porque la ciencia se basa en la razón. Y eso significa que debes estar listo para rechazar o corregir lo que creas cierto de descubrir evidencia que lo contradiga. Todo esto es contrario a la fe y las asunciones religiosas no pueden soportar ninguno de estos rigores, pero la evolución puede, y lo hace, y lo ha hecho. Por más de 150 años, las mejores mentes de la era moderna han fallado colectivamente a contradecir la esencia de la evolución. Es un estudio que ni quiere ni requiere fe y que ni siquiera la permite, ni la necesita, porque la evolución es fácilmente indicada y evidenciada en medida y probada en una miríada de formas sin ella y aún contra el más duro escrutinio. Y recuerden que la evidencia debe ser objetiva, lo que significa que puede ser verificada quieras creer en ella o no. No, la evolución tiene todo eso a montones y es una teoría unificante que ha aumentado nuestro conocimiento enormemente de muchos aspectos diferentes de la biología y es por eso que muchos científicos religiosos e irreligiosos la endorsan. Creen lo que quieran del mundo sobrenatural, pero esas creencias tienen que apoyarse en la fe porque no hay forma de saber si algo de eso es cierto o no, porque la ciencia no puede ver lo metafísico, solo puede ayudarnos a comprender el mundo material que podemos estudiar, así que los evolucionistas pueden seguir creyendo en la religión que quieran. No olvidemos, cuando los creacionistas se quejan de la evolución, en realidad se quejan de la ciencia en general, en principio y en práctica. Muchos cristianos aceptan la evolución y algunos científicos no, así que la evolución no es atea. Los creacionistas saben que no, pero como quiera dicen que sí. Los creacionistas a menudo dicen que el humanismo secular es reconocido por la ley como religión y como erróneamente piensan que el ateísmo y lo que ellos llaman evolucionismo son lo mismo, por añadidura, piensan que hasta el racionalismo debería ser considerado religión, que incluso la antireligión es religiosa, pero por supuesto se equivocan en todo. En el caso de 1961 de Torcaso v. Watkins, a Roy Torcaso le fue negada su comisión como notario público cuando rehusó a declarar creer en Dios. En esa época, la Declaración de Derechos del Estado de Maryland requería una declaración de creencia en la existencia de Dios como calificación para cualquier oficina de confianza o lucro en ese estado. La Suprema Corte dictó que tales requerimientos violaban el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos, al igual que las enmiendas primera y decimocuarta. Pero el dictamen oficial también incluyó una serie de notas llamadas obiter dictum o dicho de paso. Estas son solo las opiniones personales del juez, sin significado oficial o legal. En una de las notas agregadas a su opinión, el juez Hugo Black apuntó humanismo secular junto con cultura ética y taoísmo como religiones que no enseñan una creencia en Dios. La nota no tiene validez legal, lo cual es afortunado, dado que ninguna de esas cosas cuenta como religión. Imaginen ir a la iglesia de la cultura ética. Así que el humanismo secular no es religión en ningún sentido, legal o de ningún otro, y el ateísmo tampoco. La religión debe incluir una convicción profesa y el simplemente no estar convencido de la existencia de lo que ellos ven como personajes míticos difícilmente cuenta como eso. Así que el ateísmo por sí solo no es más una religión que la salud es una enfermedad. En ese caso uno puede discutir sobre qué marca de carro conducen los peatones. La evolución es aún menos religiosa. Es la rama de la biología que explica la biodiversidad. Como tal, no permite explicaciones sobrenaturales, no tiene doctrinas, ni dogma, ni fábulas con moralejas, no tiene rituales, tradiciones, ni días festivos, ni líderes, ni defensores de la fe, porque no permite la fe. No tiene nada como sagrado, no hay lugar de culto, ni encantamientos, ni clero, ni código de vestido, y no promueve ni prohíbe creencia en Dios y su alma si no dice nada acerca de cómo debemos vivir o qué sucede después de morir. De ahí que la evolución no es una religión, y los creacionistas saben que no lo es, pero como quiera dicen que sí. Gracias.